Socotroco, podría haber sido transparente. Tiene que ser transparente. ¿Sabes lo que me da a mí esta imagen de Pampita? Póneme de nuevo, Pampita, por favor. Y ahora vamos a... A mí me encanta. Ay, chico. Ahora vamos a Pampita, que quiero decir algo. Del pelo. Siento como que tiene la peluca pegada como tiene en Broadway. Esas pelucas que son... Que tiene la raíz que está demarcada. Que no parece el pelo de ella. Parece que tiene la peluca pegada con el freilón. ¿Cómo es? Sí, pero es peluca, Carmen. ¿Es peluca o tiene Pampita? No, no es su pelo. Pero si uno lo ve, da lo que dice Carmen. La raíz y el tul que está maquillado. Nunca veo una raya al medio más perfecta. Por eso me da peluca. Pero no importa, es su pelo. Parece esas que usan en Estados Unidos. Perdón, no dejemos pasar lo que son esas alajas. Esos alajas. Por favor. Ahora seguimos. Y hablemos un poco de... Está muy lindo el pollo. Sí.